La situación migratoria para los cientos de cubanos estancados en la localidad de Turbo, en Colombia, continúa incierta y las condiciones de hacinamiento se agravan. Mientras, el Departamento de Inmigración de ese país está evaluando la deportación como una opción después de que Panamá cerrara su frontera a los migrantes indocumentados. Nosotros solo queremos libertad, queremos continuar y queremos seguir. Es lo único que pedimos. Pero seguir el camino de forma segura hacia su destino final, Estados Unidos, se hace cada vez más difícil para los migrantes cubanos varados en Colombia. Migración Colombia dice que es imposible lograr un acuerdo para que ellos sean transportados a El Salvador, a México o efectivamente a los Estados Unidos. Lo único que hace Migración es darles el campo de conducto para que ellos abandonen el país hacia Panamá, pero con el problema que la frontera con Panamá está cerrada, entonces solamente tendrían la posibilidad de devolverse al Ecuador. Mi salud se puede agravar. Mayi Hernández es uno de los migrantes cubanos que se encuentran en Turbo, Colombia. Hace pocos días narró su situación al medio de prensa colombiano RPTV. Padece de cáncer y necesita tratamiento con urgencia. En vivo estos testimonios a Martín Noticias. En estos momentos estoy aquí detenida en Migración Colombia de Turbo. Soy una enferma de cáncer que solamente fui a buscar mis medicamentos y mi leche para poder tomar mis pastillas y fui atropellada por un carro. A medida que pasa el tiempo, la situación humanitaria y las condiciones de hacinamiento de los cientos de cubanos varados en Turbo se agrava. Tenemos dos cubanos reportados con malaria, están en el hospital en este momento. Hay mucho calor, hay mosquitos, no hay condiciones higiénicas, sanitarias. Ante la crisis, residentes de Turbo ayudan como pueden a los cubanos. Todo lo que la unión hace la fuerza, pero como van a ir un poquito de los demás, ¿no? Así no. Hasta el pueblo colombiano está al lado de nosotros. No soy autoridad de migración, no tengo economía para tomar decisiones. Lo único que puedo hacer como alcalde es cuidar que estas personas sean atendidas en salud y se les respete sus derechos fundamentales. Entre los migrantes varados en Turbo, esta pareja. Ella tiene cinco meses y medio de embarazo. También se encuentran hacinados en esta bodega en Turbo cubanos miembros del opositor Partido Republicano de Cuba. Estamos muy preocupados con esta solución ya que el gobierno de Colombia no se manifiesta oficialmente, solo se habla de una posible deportación. Son opositores que han estado demostrándose valientemente frente a la dictadura. Entonces, la situación de ellos, nosotros estamos bien preocupados por eso, porque ahora mismo nos estaban diciendo que las últimas noticias son de que aquello se está llenando de personas. Hace una semana habían 345, ahora hay más de 500 personas. Entre tanto, en Ecuador, un numeroso grupo de cubanos que allí se encuentran esperan en las próximas horas una respuesta a la crisis migratoria que viven. El canal de noticias TVN2 reportó que de resolverse positivamente este capítulo permitiría a más de 5.000 personas llegar a la frontera de Estados Unidos. Y entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de abril de este año, 35.652 cubanos habían sido acogidos en territorio estadounidense. Se espera que más de 60.000 cubanos lleguen este año a Estados Unidos.